Hola amiguitos del mundo, este es un nuevo vídeo y ha pasado demasiado tiempo desde que han visto mi cara y le aventó la pésima calidad que va a tener este vídeo. Pero bueno, es lo que hay. Hola, ha pasado demasiado tiempo desde que les recomendé algunos libros y creo que es hora de hacerlo de nuevo, así que vamos a comenzar. El primer libro es Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco y realmente no hay mucho que contar sin que les explique la historia, es simplemente la vida de un niño en la, digamos en la mejor o peor época de México, después de la revolución, pero aún con algunos rastos, algunos caudillos vivos y el progreso de éste. Y realmente está muy fácil, es totalmente de GB para cualquier edad, aunque si los de un niño de cinco años no van a tener algunos términos, pero ustedes me entienden. Y que te tardas una, una hora y media en terminar de leerlo, porque como pueden ver, está súper delgadito, pero es una buena historia, en serio, no es un libro que simplemente lees y dices, es un libro más, es un libro que, por lo menos para mí, sí te llega a cambiar un poco la perspectiva del país, mi país, México, y de cómo, a veces te sientes impotente, de por qué no naciste en tal época, o por qué tales cosas tú no las puedes cambiar, porque solo somos un individuo, individuo, contra algo más grande. Y sigamos con el tema sociopolítico, y ahora vamos con los perros de Rihar, Rihar, lamento si no sé pronunciarlo, y esa es la historia de un detective que ingresa, o sea, un bote de salvavidas, que viene con dos cadáveres, o sea, un bote de salvavidas sorpresa, se enfasca en, digamos, en una aventura, bueno, más que nada, se puede decir que se mete a la boca del lobo, ya que esos dos cadáveres no es nada comparado, o sea, el caso que esté investigado no es nada comparado a lo que hay detrás del pueblo, donde los cadáveres, digamos, que son provenientes, que es de Letonia, que, wow, últimamente, llega a haber como dos kills argumentales, porque al inicio tú piensas que eso va a tratar del caso, que es difícil de resolver, y que va a ser un libro realmente aburrido, por lo menos para mí pensar que va a ser aburrido, todo, pero luego, cambia todo y es como, wow, espera, ahora de qué trata, y tiene algunos subtramas que son muy interesantes, y la introducción, la introducción es como, wow, es el lleno de todo, de ahí, pasan otras cosas interesantes, pero, por mi opinión, el final es un poco esperado, es algo obvio, claro, si pones atención a la historia, sí, está algo grueso, aunque hay muchas citas memorables y páginas enteras que, wow, vale la pena leerlo, y si tienes a alguien que le guste más o menos los géneros policíacos de suspenso, este libro tiene que ir a esa persona. Ahora vamos a un lado un poco romántico, pero científico a la vez, que si esto se puede llamar como científico, de mi opinión yo digo que sí, y es cuantilo, el título no se engañen, está también en español, simplemente el título es un nuevo salario, se utilizó para todos los idiomas, hasta donde yo tengo entendido, y es la historia de Leila, una estudiante excelente, por lo menos en el país, o en su instituto, que va a trabajar de mesera al CEM, el mayor centro de investigación que puede existir, y si no me equivoco está entre Polonia, y la frontera de Bélgica, si no me equivoco, no sé muy buena geografía, perdóname por favor, y mientras ella sirve café a científicos totalmente distraídos, y solo se están concentrando en la investigación, porque es súper importante, ella se llega a enamorar de uno de ellos, pero obvio es un científico, y como cualquier estereotipo, no sabe expresar sus sentimientos, o si lo sabe, pero tiene miedo, porque, quien se enamoría de un nerd, y hay otra cara, pero esto ya sería demasiado spoiler, y, está muy ligueve, me gusta, en un día lo acabas, y, hay algunas cuantas canciones, o unas cuantas citas en inglés, que, son, una joya, ok, se vio caer, no lo voy a recortar, ya, estamos ok, un verano para, recortar, iba a decir para no olvidar, aunque lo mismo no, siento que esto ya se lo dije, pero no sé, yo creo que no, y, hermoso, la historia de Mari, 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 Mariana en español, de, como, escapa, del lugar donde vive, después de enterarse, de que, su abuelo, la estuvo engañado, durante toda su vida, le mantuvo oculto, varias cosas de su familia, de su madre especialmente, todo el mundo que ella quería haber conocido, era falso, y, ante esa inmensidad, no sabe qué hacer, y, escapa y pasa, un verano libre, hasta que, puede entrar, a la escuela, a la universidad, porque, claro, en el verano está cerrada, y no puedes, bueno, quedarte, ahí por el momento, pero, una vieja amiga, la va a visitar, en las vacaciones de envión, porque, ella se tuvo que quedar en la universidad, ya que como no tenía nadie, anónima, se tuvo que quedar, y, digamos que el pasado, le estaba viviendas, cuentas, y una solución, aunque, por momentos para mí, yo la odié, porque era como, joder, neta, no tienes otra opción, opción, porque, porque no la aceptas, en serio, porque, o, porque no tomaste esa otra decisión, pero bueno, supongo que, es algo que, a cualquiera le pasaría, esa, ese tipo de acción, de querer huir, y luego, analizar, que fue la peor opción, que puede ser, se había hecho, y, creo que, esos son los libros, que ahorita les voy a recomendar, lamento, si aún no sé, muy bien explicar las historias, y lamento, si ustedes llegan a leerlos, les expoli algo, discúlpenme, pero es que, así soy, y, leer, en serio, leer, ya sea por ocio, por aprender algo nuevo, o, para sacar algunas citas memorables, para sus fotos de Instagram, y Facebook, y eso es todo, nos vemos próximamente, el próximo mes, o dentro de las semanas, depende de mi tiempo, y, chau chau, cuídense, chau,